¿Sabías que los hongos son los seres más rápidos del planeta? Aunque no corren ni vuelan, los hongos rompen récords de velocidad que ningún otro ser vivo alcanza. Todo gracias a los mecanismos para dispersar sus esporas, parte clave del ciclo reproductivo de los hongos. En la evolución del reino fungi, los hongos han desarrollado diversas estrategias para asegurar una amplia dispersión de sus esporas. Un ejemplo es el hongo bala de cañón, que tal y como su nombre lo indica, cuenta con un mecanismo muy similar a un cañón. Este particular hongo desarrolla una minúscula estructura que apunta hacia la luz para liberar sus esporas. Cuando parte de la estructura comienza a acumular agua, aumenta la presión hasta que explota como un cañón y dispara un verdadero proyectil de esporas. Llegando a distancias de hasta 4 metros con una aceleración de 0 a 20 kilómetros por hora, en solo 2 nanosegundos. Algo inigualable entre los reinos de la vida. Y no es el único fenómeno de aceleración explosiva. También existe la bota de Buller, un mecanismo que se asemeja a las catapultas, donde la energía para disparar las esporas proviene de la tensión superficial del agua, que permite que las esporas producidas por una seta o callampa lleguen al viento para dispersarse. Es tan rápido que es imposible de visualizar. ¡Suscríbete al canal!